En el anterior episodio conseguimos la Spy y el escudo Kokiri. ¿Qué nos deparará el árbol Deku? ¡Vamos para allá! Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya estamos en el segundo episodio, en el episodio anterior conseguimos el escudo y la espada para poder entrar ya a la mazmorra que estamos viendo aquí al frente que viene siendo el árbol Deku, gente, y les tengo una consultita. Yo voy a subir la serie cada cierto tiempo, cada cierto episodio. ¿Prefieren que la suba todo de un solo y esperarse un tiempo o irla subiendo poco a poco? Le dejo esa pregunta en los comentarios y pues bueno, vamos a empezar con esta madre que siendo sincero, la mazmorra es algo fácil, pero igual ya como en el anterior episodio lo repetí como loros, si bien es cierto es fácil, tienen que mantener calma, más que todo por los bichillos estos que están acá, ¿ok? No solo por eso, sino que hay unas cosas que... Y yo es que tras eso soy malo y ni siquiera he aprendido a sacar la espada. Antes de atacar, pues saquen la espada. Aquí les recomiendo, gente, que para el jefe vayan recolectando un poco de palos Deku. Tampoco es que se pongan ahí a farmear como para hacer una casa entera, pero me entienden. Bueno, una vez nada más entrar a esta mazmorra, vamos a subir las escaleras, ¿ok? Esta mazmorra, pues hay un montón de arañas, ¿ok? Para los aracnofóbicos les tengo malas noticias, ¿eh? Ok. Ok, muy bien. Realmente el juego se pone más interesante más adelante, se los digo así. Ok. O sea, aquí tenemos que tener cuidado porque aquí hay unas arañas que son bastante jodidas, ¿ok? Siendo sincero, mira, estaba planeando pasarme Zelda A Link to the Paz en un día entero, pero la verdad me fijé y dije... Wow, yo pensé que este juego duraba 12 horas, el play, o sea, el full play, ¿verdad? Full gameplay, perdón. Y tras de eso, ¿no? Me di cuenta que el full gameplay de la A Link to the Paz solo dura 4 horas y yo me quedé como... Bueno, ese juego es corto por razón. A ver, la diferencia de este juego es que este juego es más largo y más divertido que el Zelda A Link to the Paz, pero es que el Zelda A Link to the Paz es muy bueno. Muy bueno porque... ¿Cómo les explico? Las mazmorras son más difíciles, pero son cortísimas. Son cortísimas. Bueno, es que en Zelda A Link to the Paz hay palacios, que es muy diferente. Los palacios no se comparan a las mazmorras. Ah, la madre, esperen, ahí está. Ok, aquí entramos a esta habitación, y por Dios, ¿qué le pasa? Aquí entramos a esta habitación y apretamos el escudo y hacemos que rebote contra ese señorito de acá y le tenemos que hablar, ¿ok? Para que nos abra la puerta. Que por cierto, gente, van a creer que ayer estaba grabando e hice toda la mazmorra completa y sin querer le di al botón de cargar un archivo y cargó el archivo antes de toda la mazmorra. Por eso les recomiendo que estén guardando y quiten... Yo por lo menos, va a sonar tonto, pero yo sape las teclas que hacen que yo salga del juego. Por ejemplo, quité la tecla escape, se la quité el teclado por si acaso la presiono sin querer. Así es lo que estoy, pero es que es deprimente que usted... Bueno, se pase 60 horas y en una mazmorra y que al final no la haya dado a guardar o que se le salga por una tecla ahí mal apretada. Muy bien, ahí brincábamos esa plataforma y conseguimos lo que viene siendo el tirachinas o la resortera. Yo le digo resortera, yo no lo voy a hacer tirachinas, siendo honesto. Me da un poco de cringe decirle así, no sé por qué, pero bueno. Ok, gente, una vez hacemos esto, lo que hay que hacer es... Ok, bueno, primero nos vamos a equipar las cosas que ocupamos, ¿no? Yo me voy a equipar aquí esto. Un momento. Y los palos de aquí. No, mejor aquí porque ahorita... Ajá, correcto, ahí está muy bien. Una vez salimos de ahí, nos equipamos el tirachinas y le pegamos a la escalera, ¿ok? Le pegamos con el tirachinas, ahí está, pap. Porque soy como medio inútil, entonces... Ahí está. Le pegamos y se va a bajar y ahora ya sí podemos hacer. La verdad es que los acertivos aquí son algo... Algo muy fácil, ¿no? Algo que intuye muy fácilmente. Ok, una vez hecho esto, pasamos aquí a las puertas y... No volvemos a hacer lo mismo. Pero sí tenemos que subir toda esta parte de aquí porque ya tenemos como... Ya tenemos como todo, como para hacerla... La mamora de una manera correcta. Así que, bueno, vamos a matar aquí los bichos porque... Igual no es necesario que los maten, pero se los recomiendo que los maten. Porque ellos se le pueden tirar encima a uno. Y suele ser bastante incómodo, así que es mejor que prevenir que lamentar, como dijo mi abuela. Ok, bueno, no dijo mi abuela eso. La verdad es que no recuerdo quién exactamente lo dijo, pero bueno. Pero bueno, eso no importa. Bueno, creo que había sido mi madre, sí. Sí, sí, mi madre, fue mi madre. Bueno, a continuación seguimos aquí rectos y nos encontramos esta puerta que básicamente nos va a servir para la brújula. Recuerden que la brújula es opcional, pero yo 100% se los recomiendo porque eso te va a ayudar a que, digamos, pierdes un momentito la guía de la guía y te puedes guiar por la brújula. Digamos, si pierdes por un camino, te guías por el mapa y la brújula. Ok, una vez hecho esto, bueno, vamos a ir directos por la brújula que se encuentra en este cofre de acá. No sé por qué digo una vez. No sé por qué es una maña rara que tengo. En este video, porque nunca lo digo así, pero de verdad, se me sale el una vez. Bueno, una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar lo que se llaman los tokens. Los tokens básicamente son recompensas que nos dan al matar una araña dorada, ¿ok? Una araña dorada es eso que ven al fondo de ahí, ¿ok? Esto de acá. Esos tokens nos sirven para poder conseguir cosas que, si bien es cierto, no es obligatorio, nos van a ayudar mucho y nos van a facilitar un poco la abertura. En este caso, nos van a dar más rupias. Nos van a dar más la capacidad de obtener rupias. Ok, una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente, un acertijo también bastante fácil. Que es el siguiente, nos equipamos los palos de Kus aquí y ahí. Está bien, bastante fácil, diría yo. O sea, trasladamos el fuego de una parte a otra. Y si quieren tener palos de Kus infinitos, pues denle al... Ok, aquí, bueno, primero matamos esta araña, ¿ok? Esta parte es algo complicado, yo porque soy tonto y porque soy muy impaciente. Pégale un golpe de gracia o algo así. Ok, ahí abajo hay una red. Esa red de ahí tenemos que tirarnos y romperla, ¿ok? Lo que pasa es que hay veces en que yo más de una vez me he equivocado y... Y básicamente, sí, caigo encima de la red, pero hay que caer en el centro para que se pueda romper. Porque a veces se tira uno y no se rompe. Así que bien, uno, dos, tres, nos tiramos. Ahí se rompe. Y muy bien, caemos aquí, ¿ok? Lo primero que hay que hacer aquí es limpiar. Porque hay una cantidad de monstruos que no las queremos ver aquí. Así que yo a esto le llamo proceso de limpeza. Así de fachero le digo, ¿eh? Porque así, soy un pro. Porque soy un pro. Soy tan pro que no puedo derrotar a este tipo de monstruo. Ok, las nueces de culo las utilizan, son pésimas. Y ven, ahí tenemos otra araña dorada y también ahí tenemos otra araña dorada. Yo siendo sincero, sí las voy a conseguir, voy a conseguir las que encuentre. Porque realmente son 100 arañas doradas que hay que matar. Y pues, bueno, se pueden ir dando cuenta de la dificultad que tiene eso. Ok, una vez hecho eso, señores, vamos a irnos para la parra, para la parte de arriba y conseguir las culturas. Recuerden, eso es completamente, no es obligatorio, es opcional, si ustedes gustan. Pero yo les recomiendo que lo hagan porque, bueno, yo no quiero que se pasen el juego de una manera mediocre así a lo rápido, ¿verdad? Quiero que lo pasen con un buen porcentaje de corazones y con todo eso, ¿ok? Y, bueno, aquí, aquí no vamos a... Ah, bueno, sí, aquí presionamos este pistón para que se abra el fuego ahí, ¿ok? Pero todavía no lo utilizamos. Bueno, yo, si ustedes quieren utilizarlo, utilicenlo ya. Pero yo lo que voy a hacer, señores, es matar a esta arañita que está aquí. Probablemente es que ahorita con el boomerang se va a facilitar todo, ¿ok? Ahorita como, jo, en tres horas, ¿ok? Como porque este juego es larguito, es que este juego es larguito. Eso me gusta, que es largo y es un juego que no se pasa rápido. Eso es lo que no me gustó del Zelda Link to the Paskin, ¿eh? Me lo pasé en tres días, ¿sí? Me lo pasé en tres días, yo recuerdo. Digamos, el juego más largo que me pasé en la Super Nintendo fue el Airbound. Que, por cierto, Juegazo es mi segundo o tercer juego favorito. Es uno de los mejores juegos, para mí, de la historia. Pero no considerado uno de los mejores juegos de la historia. Es una injusticia lo que le pasó a ese juego, ¿ok? Bueno, no sé qué hago aquí en el menú. Pero bueno, le vamos a dar a guardar. Bueno, no le di. Ok, gente, a continuación ahora vamos a coger nuestros palos de Q. Los quemamos y vamos a... Esperen, soy tonto. Cogemos los palos de Q, pasamos por aquí, Z-Targeting. Y pasamos por esta parte de acá, en el piso. Y quemamos la telaraña que ven aquí. Bastante fácil, siendo honesto. Entramos acá. Y, ok, volvemos a encontrarnos con uno de estos buddies, amiguitos. Man, se movió rarísimo el juego. A ver. Ok, pum, les pegamos. Y le preguntamos o lo obligamos a hablar. Ok, yo no voy a apuntar el código que él nos va a dar. Porque él nos va a dar un código, ¿ok? Que más a continuación, más adelante, lo vamos a llegar a ocupar en lo que viene siendo la mazmorra. Pero yo por el momento no. Ok, 2-31 o 23-1. Y pues obtenemos el curarazón. Y a continuación, gente, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos... O sea, cogemos el tirachinas. Y le pegamos al ojo, ¿ok? Para que se cierre. ¿Cómo para que...? Ay, me dolió. Y ponlo, cierra. Porque el ojo le dolió, me impresionó. Por eso. Ah, sí, es cierto. Esta parte, no me he recordado. Bueno. Esta parte es fácil, ¿ok? Pero tiene que tener un poquito de precisión y un poquito de paciencia, ¿ok? Ok, gente. Vean. Para poder hacer que esta plataforma acá se baje y no pegar con los picos, tenemos que ver aquí el pistón que hay aquí abajo y sumergirnos, ¿ok? Con la letra B. O sea, con... Perdón, con el botón azul, de color azul, ¿ok? O sea, con el botón de interactuar, con el que nos empujamos, con el que hacemos el golpe de gracia y todas esas cosas. Con el que corremos, básicamente. Con el que hacemos el dash, básicamente. Ustedes me entiendan, ¿ok? Luego, no es una vez hecho esto, nos montamos en esta plataforma y nos esperamos, ¿ok? Pip, 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 pip. Y nos subimos aquí. Ok, aquí tenemos este monstruito, que igual lo vamos a matar de la misma manera para ser más rápidos. Con el... Yo le doy con el botón azul. No, es que la impaciencia... No. Es que, bueno, eh... Perdón aquí por el subnormal que estoy haciendo. Ahí está. Le pegamos y lo matamos. Colócate cerca de este bloque y agárralo con A. Mientras mantengas el A, podrás empujarlo o jalarlo. Si te colocas cerca del bloque y pulsas A, manteniendo el botón hacia arriba del bloque, podrás subirte en él. Pon atención a lo que dice el icono de acción. Ok, sí, aquí puede ser un poquitín complicado porque a veces uno se puede subir en el bloque sin querer. Así que primero lo agarramos y luego lo empujamos. Para subirse al bloque sería... Primero, eh... Primero nos subimos y ya. Y... Ok, nos subimos. Y ok, una vez hecho esto, señores... Volvemos... Esperen, no, no volvemos a la misma sala principal, ¿no? Ok, sí, esta sala me confundí yo. Esta sala existía. Bueno, hace tiempo que no me recuerdo estas salas, entonces tengo problemitas con eso. Realmente, ¿sabes dónde es que me va a complicar? En los templos, en los templos con los medalloncitos. Ahí me voy a complicar bastante y voy a tener que ocupar bastante mi memoria y ver unos cuantos videos antes de realizarlos, evidentemente. Porque si no, me jodo. Entonces ahí voy a tener que ir apuntando cosillas en una libretilla para ver si me recuerdo. Ay, quería matarlo rápido, maldita sea. Es que son bichos muy molestos. Y la gran mayoría de las veces es que no se pueden esquivar. Ok, señores, una vez hecho esto... Uy, ok, sí, cierto. Estos bichos son muy parecidos a lo que viene siendo el jefe, ¿ok? El jefe tiene una pinta muy parecida, ¿ok? Así que... Ah, ok. De hecho, el jefe va a poner huevos de estos mismos bichillos que estamos viendo. El jefe es algo complicado, ¿ok? Si es su primera vez, yo les recomiendo que guarden mil veces porque lo más seguro es que estén jugando en emulador. Si no, es que la primera vez que yo lo jugué me jodíme un montón de veces y yo tuve que pasármelo a lo tryhard. A lo maldita mente tryhard porque... Si no, me jodía. Si no, me jodía, básicamente. Porque quería pasármelo a lo tryhard, pero es que me moría una vez y tenía que volver al puro, puro, puro principio de la mazmorra. Y, pues, ya se pueden dar cuenta. Por dicho, tenemos algo que se llama hadas, ¿ok? Que básicamente nos reviven. Se lo guardamos en una batalla. Ok. Una vez hecho eso, no salten aquí abajo. Aquí abajo no salten, ¿ok? Tienen que empujar el bloque, ¿ok? Porque si saltan por ahí, les tengo que decir que van a tener que volver a hacer todo, todo, todo el procedimiento que hicimos desde la antorcha de ahí hasta dar la vuelta y meternos por ese hoyo. O sea, se dan cuenta de los errores que yo cometí cuando jugué por primera vez este juego. Como yo no guardé, entonces... Bueno, se pueden dar cuenta de la catástrofe que yo hice. Ok. Ahora cogemos un palo de Q, nos vamos por aquí y volvemos al mismo lugar. Y ven que ahí hay una misma telaraña como la que había al principio. Pues, ok. Rodamos encima de ellas. Ok. Una vez hecho eso, ok. Espera un momento. ¿Recuerdan el código que apretamos al principio? Ok. Era 23-1. Ok. Entonces, para empezar, vamos con este de acá. Que sería, ok. Control. Ay, Dios. Esperen. Ok. Matamos a ese de ahí. Y sería 23-1. 2-3-1. Ok. Bien hecho. Luego seguimos con este de acá. Y ya los tenemos a todos matados. Nada más tenemos que... Bueno, matados no, pero... Bueno, ustedes me entienden. Matados aquí. Todos muertos, ya. Están tan molestos que voy a revelarte el secreto de la reina Goma. Ok. Ya a continuación ya tenemos la sala del jefe, ok. Y este jefe es complicado. Le voy a decir, es complicado. Es molesto. Más que yo voy a estar en un emulador aquí. Y no recuerdo exactamente los controles. Pero bueno. Ok. Abrimos. Y ya estamos en la sala del jefe. Así que yo les recomiendo que ustedes guarden, ok. Yo guardo aquí. Vamos a que quiera saturar mucho la memoria. Pero creo que no guarde bien. Ok. Como pueden ver. Ya estamos aquí en la sala del jefe. Y tenemos que prepararnos de una manera correcta. Aquí vamos a ocupar bastante los palos decos. Y los palos decos básicamente hacen demasiado daño. Creo que más que el de la espada. Muchísimo más el que la espada. Así que para no complicarnos tanto. Vamos a usar este palo deco, ok. Ahora a continuación. Vamos a coger la vista en primera persona. O puede ser el tirachinas. Y tenemos que mirar al techo. Tenemos que mirar al techo ahí. Y mirar al ojo de la reina goma. Ok. Es una araña básicamente. Una araña gigante que es un parásito. Ok. Para empezar vamos a apuntarlos con esto. Y les disparamos con el tirachinas. Una vez disparado con el tirachinas. Le vamos a dar con dos palos decos. O con las padas. Y que no llegan a tener. Y ya. Ok. Entonces. El jefe es básicamente. Dispáralo con el tirachinas. Para que se prepare para los golpes que le vamos a dar. Con las padas. O los palos decos. Y aquí va a tirar unos huevos. Que son bastante complicados. Que van a nacer unas arañitas. Que antes que todos maten los huevos. Antes de que nazcan. Ok. Se los recomiendo. Ahí está. Reventamos los huevos. Y volvemos con el mismo procedimiento de antes. Sería con cuatro. Ahí está. Cuando el ojo esté en rojo. Y le damos con la espada. Y le tenemos que pagar más veces. De hecho. Con tres palos decos. O cuatro. Ya se hubiera muerto. Solo con dos ataques. Básicamente. La próxima. Creo que sí lo podemos llegar a matar. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. La verdad es que me estoy un poco nervioso. Pero bueno. Bueno. Los gallos que me salen son épicos. Siendo sincero. Bueno. Pues tengo 15 años. Verdad. No pueden esperar nada más. Ok. Y bueno. Volvemos con el mismo procedimiento. De antes. Pero sin antes. Con el autopuntado. Le vamos a pegar. Ahí está. Le pegamos. Y espazos. Y lo matamos. Antes que todo. He de decir una cosa. Estos monstruos sueltan un corazón. Ok. Agarren antes el corazón. Antes de salir de la mazmorra. Ok. Nada más como consejo ahí vital. Que me ha pasado varias veces eso. Consejo que sirve mucho. Y que van a tener que obrarse ustedes. De un montón de estupideces. Que. Que bueno. A mí me ha pasado. Ok. Ok. Agarramos el contenedor de corazón. Y. Una vez hecho eso. Nos metemos en este lugar de acá. En el portal. Y. Nos salimos de la mazmorra. Ok. Ok. Bien hecho Link. Bien hecho Link. El hombre malvado del desierto. El hombre malvado del desierto. Ok. Básicamente este hombre se llama Ganondorf. Ok. Es el malvado de toda. De toda la saga de Zelda. Por lo general. Es el malvado. Este hombre malvado. Usa una inces... Una incesantemente. Sus. Viles poderes mágicos. En busca del reino sagrado. Que está conectado a Irul. Busca la trifuerza. Básicamente. Porque en ese reino sagrado. Es donde se encuentra la reliquia divina. La trifuerza. Que contiene la esencia de los dioses. Básicamente. Conseguir la trifuerza. Eres Jesucristo. Antes que el tiempo. Y los espíritus. Y la vida. Existieran. Tres diosas doradas. Descendieron del caos que había en Irul. Dim. La diosa del poder. Nairu. La diosa de la Saviduration. Y finalmente. Farore. La diosa del coraje. Y finalmente. Din. Con sus fuertes brazos de fuego. Cultivó los campos. Y creó la tierra roja. Nairu. Esparció su sabiduría por la tierra. Y le dio el espíritu. De la ley. Al mundo. Y finalmente. Farore. Farore. Con su rica alma. Produjo formas de vida. Que mantendrían la ley. Y pues ahí partieron las diosas. Y ahí ya crearon Irul. No sé si Irul es un mundo. O un poblado. Ok. No me queda muy claro. Tras las tres grandes diosas. Tras terminar su labor. Bueno. Crearon unos triángulos sagrados. Que quedaron en el lugar. Donde las diosas. Hicieron su trabajo. Entonces. Los triángulos sagrados. Han sido la base. Del honor de Irul. Y el descanso. Los triángulos. Descansaron el reino sagrado. Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza. No permitas nunca que ese hombre malvado entre en el reino sagrado de la leyenda. Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder. Por esa maldición mi fin está cerca. Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito. Mi final estaba escrito ya. Sí. Yo me iré muy pronto. Pero no se estristezcan por mí. He sido capaz de contarte todos estos importantes asuntos. Hasta es la esperanza final de Irul. Y pues básicamente aquí muere el árbol de Ku. Y ahora tenemos que ir al castillo de Irul. Muere el árbol de Ku. Y eso. Muere el árbol de Ku. ¿Qué les puedo decir? Y tenemos que conocer a la princesa del destino. Y nos da la piedra verde. La primera. La piedra Kokiri. No sé cómo se llama la verdad. No sé el nombre de las tres piedras. Y pues eso sería gente. Ya completamos la primera mazmorra. Hemos durado como cuatro minutos de pura cinemática. Por lo tanto se me va a alargar al subir el video. Pero me gusta, me gusta. Me quedo como usó. Y bueno. Ya que hicimos todo esto gente. Voy a ir finalizando el video. Ahí muere el árbol de Ku. Voy a ir finalizando el video. Espero que les haya gustado. Y ¿Qué les puedo decir gente? En el siguiente episodio vamos a ir al castillo de Irul. Que eso es bastante fácil. Lo que pasa es un poco aburrido. Y ya. Eso sería. Y ahí fallece el gran árbol de Ku. Vamos al castillo de Irul. De Irulink. Bueno a nadie le vale mierda. Cierto es. Pero. Los gran árbol de Ku. Ahí está. Bueno gente. ¿Qué les puedo decir? Eso fue el video. Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.